qué onda pandilla de la tele games pues bueno vamos a seguir jugando con eso que se llama The Last of Us recuerden que bueno en el episodio pasado se supone que estábamos arriba de esta cosa pero por cuestiones de guardado y ese tipo de asuntillos no regresaron pero no fue mucho aquí está él bueno ya no está el señor chasqueador que nos jodió la primera vez pero ya aunque vamos para arriba seguimos en esta aventura de querer tratar de salvar a la señorita Ellie y seguimos viendo cómo está verdaderamente este jodido esto vamos a darle ustedes son bastante buenos en esto pues sí niña básicamente nos dedicamos a joderle la vida a los demás y es por eso que sabemos más o menos de qué trata el mundo y que por acá o sea que mejor pierdo mucho tiempo pendejeando el edificio del Capitolio por allá ya veremos yo voy a como pasaremos sobre este camión o verga aquí tres cabrones se les pasaron como si nada y yo estoy aquí medio preocupado o sea que que show aquí lo tranquilo, 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 tranquilo tranquilo que pasó ya 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 pasó pasó ya pasó ya pasó ya pasó ya sea chiquita allá nos falta un cabrón 7 de este lado Ya pasó, ya pasó, ya pasó Bueno, a ti sí te jodo Y volteamos esta cosa Eso quiere decir que hay más en el área, debemos irnos Y la ponemos por acá Y nos subimos por acá ¿Y qué hay por acá? ¡Nota! ¿Qué nos dice? Panfleto de seguridad El centro de control de la enfermedad ha creado este panfleto sobre la infección cerebral por cordyceps Para aumentar la conciencia acerca de la infección y la prevención de ella Antecedente El hongo cordyceps es un hongo parásito que puede afectar la mente del huésped y alterar su comportamiento Hasta hace poco solo afectaba a los insectos y algunos antrópodos Artrópodos, perdón Ha surgido una nueva especie con la habilidad de afectar a huéspedes humanos Transmisión Las dos formas de contraer la CBI que se conocen son La inhalación de espuelas emitidas por los cordyceps Y el otro El contacto con los fluidos corporales de una persona infectada con la CBI Generalmente a través de una mordida Incubación Después de la infección inicial El parásito se desplaza hacia el cerebro del huésped por un periodo de 1 a 2 días La incubación concluye cuando el cordyceps controla la mayor parte de las funciones corporales del huésped Síntomas Los pacientes de etapa 1 manifiestan un comportamiento errático y violento Y atacan a quienes se encuentran a su alrededor Finalmente el hongo pasa a través del tejido del huésped para la liberación de esporas hacia el aire Tratamiento No existe vacuna, tampoco tratamiento desconocido para prolongar el periodo de incubación A través de un análisis de sangre O sea, básicamente Es una enfermedad joditera No hay No hay forma de Joel, por aquí Sí señora Estoy jalando, estoy jalando Ay cabrones Rápido, 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 rápido Ándale cabrón Ay Tienes algo en el zapato Qué asco Oye amigo, se te cayó tu brazo Ok, ¿cómo salimos de este lugar? Pues vamos a ver Es un desmadre todo esto Un camioncito Bueno, eso es lo que yo creé Pero ¿cómo te mordieron? Debiste estar donde los días para encontrar en mi fecha Usa las piezas encontradas para actualizar tus armas de la mesa de trabajo Ok Pues vamos a chombear Para que vean que somos bien machotes En el centro comercial Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste allí? Fondas para armas Pues Uno de esos Los que llaman corredores Me mordió Es que realmente no estoy usando todas las Las, ¿cómo se llaman las armas? Entonces yo creo que me voy a aguantar Una larga para Pues para tener más de estas cosas Yo creo que Ahorita no voy a chombear Voy a aplicar la del huevón Y ya Le seguimos después Y yo Ok, vamos a darle Aquí por acá Siempre son buenas Las, las balas Digo Ya saben que Si de por si desperdicio muchas Entonces Es de preferencia Tener Unas de sobra No, pues está bien jodido todo Ok, de este lado Pues no veo nada Interesante Una campana ¿A dónde chingados entramos? Como a un ¿Cómo se llama? Este Oh, mierda Como un museo ¿Qué demonios es esto? Ah, bueno Ya Bien, no Vamos a hacer una molotov Y no tengo No, no Calmate, calmate Calmate, cabrón Luego, luego Quieres incendiar cosas Pero no Ok Vamos con estas Balitas A ver ¿Qué tal nos va? Trato de ser lo más sigiloso posible Que la verga contigo Ok No hay nadie de este lado ¿Qué es este lugar? Estos güeyes Pasan como si nada Yo soy el único Que anda Como medio estresadón Sí, sí, sí Vamos a fabricar Nuestra laga Ay, mierda De este lado Ya no había nada ¿Verdad? Pues sí Hasta Hasta las horas De arte Valió un pilín En este tipo De Estas son tichos Bien, cuidado Con la cabeza Rápido Vaya, vaya, vaya Verga, verga No, pues también No estoy tan cabrón Estoy vivo Vaya De la forma De llegar Sí, si cabes Joel Corran Corran Ok Nos encontramos A uno Ok Ok Este es un Chasqueador Chasqueador Ya No chingamos Al chasqueador Aquí hay otro Pero usted Que será También chasqueador Verga Verga Sí Bueno, solamente es él Pero No tengo Este Dagas Como Putas Lo voy a matar Tengo el Moloto Pero no lo quiero Desperdiciar todavía Lleno No puedo llenar De pólvora Pero con mi Pésima puntería Puta madre Son dos Hijos de puta Qué puto estrés Qué puto estrés Si no Son estos dos Cabrones Ahí Está madre Está madre Está madre Está madre Está madre Está madre Cómo voy a matar Estos Culeros TES Mierdes Estás por ahí Estoy buscando Cosas Para poder Salvarte Cuchillo Cuchillo Cinta Que ya podemos Formar Una daguita Este lado Que hay Pues no No me sirve De nada De nada Ahorita Esto Ok Espero que valga La pena Ok 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 Todo Agarro Todo No tengo Balas Aquí Cae Excelente Tachas Pastillas Del amor Vamos a mejorar Algo Mejor Fabricación Falta Una curación Creo que esto Ya me drogué Ya me drogué Ya me drogué Pote Cómo voy a matar Estos culeros Llegó el momento De ser putos Llegó el momento De ser putos Es que me da culo Darles Es que no sé Si los puedo matar A los culeros Oh ya sé Qué voy a hacer Sorpresa Sorpresa Pinches putos Ah verdad Pinches culeros Ardan el infierno Cabezas de brócoli Y qué chingón Qué chingón Estoy Ok Vamos bien Para abajo No hay nada Vamos para arriba Puta madre Puta madre Sorpresa Estoy bien Muchachos Vengan aquí La chica Mierda Necesito ayuda Pinche puto A mí no vengas Con mamadas Pinches putos Pinches culeros Hijos de Verga Toma puto Ah no Déjame en paz Pinche puto Toma Toma Pinche puto Culero Hay vienen otros Hay vienen otros Hay vienen otros Hay vienen otros Ahí wey Hay wey Toma Aquí te receto Aquí te receto Toma Puto Puto Mejor me curo No es que yo Saya puto Pero este Y no sé Cuántos balos Desperdicie Pero pues Más vale No Qué mamadas Qué mamadas Oh mierda Mierda ¿Por qué Hicen pura mierda? No pueden decir Oh cielos Oh caca O O O Popo Solo me falta un poco el aire Por aquí Así llegaremos al techo Ok Voy yo Como macho Que soy Ya venimos No me imagino Pinche macho Ya dejaron A mis muchachas Ahí Abandonadas Es que no Creo que ya no Deje nada Pinche matanza De De infectados Subo Subo Para acá Luego para acá Luego para acá Ahora se encuentran Forma Ok Esto es aquí ¿Qué más hay acá? Ok Ahí está El edificio Rosita No estoy cabrón Para los colores El edificio Color amarillo Ok 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 Miren Ahí está el símbolo De las luciérnagas Y la coloco Bien Perfecto Dirigido Vamos bien Vamos bien Según yo Vamos bien Vamos bien Bueno Eso es todo Lo que esperabas Todavía no está Decidido Pero cielos No puedes negar Esa vista Está alta Eli Vamos por aquí Está grandota Grandota Hey Continuemos Todo castrado Y así De nada Casi lo logramos No te distraigas Si señora Si corazoncito Lo que tú digas Ya estamos A nada de llegar Al capitolio Sigamos adelante Y como siempre Voy a pendejear De este lado No hay nada Y no hay nada Ok Vamos a darle De este lado Tampoco hay nada No hay nada Así es Un chico De igual Creo que ni lidia En nadie Aparte Oh Que si hay algo Balas Mira esto Y una luciérgana Una luciérgana Una luciérgana Una luciérgana Asegúrate De que no haya Presencia militar O sea Se hace que Estos Ya valieron Madre También Ok De hecho Que desmadre Que desmadre Que desmadre Toda la ciudad Toda la ciudad También bien Cercada Y aún así Pues Jodieron a todos Justo Allá afuera No sé nadar No sé Sígueme Y esa color Se va del lado izquierdo No hay cocodrilos Por aquí O algo así No hay nada 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 De nada Ya Por fin Vamos a entregar Lo que nos den Nuestros mil millones De Armas Por favor Pues bien Pandilla De Lettele Games Lo vamos a dejar Hasta este punto Vamos a ver En el siguiente Como nos va Entregando La señorita Ellie Pero por el momento Vamos a dejarla Hasta aquí Muchísimas gracias Por acompañarme Nos vemos En el siguiente Episodio Cuídense mucho Bye bye Tres 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 A Tres A Tres 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 A Tres ¡Gracias!